Lo más importante es este convenio con el ENOSA, que ya es un subsidio, ¿no? Así es, Diego, sí, una sesión corta, la verdad que nos tiene acostumbrados normalmente las noches del Consejo Liberante, pero muy importante porque al fin podemos terminar de corolar este servicio que tanta necesidad tenía la localidad. Como bien recordamos esta noche, desde aquella reunión en la Casa de la Cultura, hace ya unos 4 o 5 años, en los cuales arribamos recién en la primera gestión, y bueno, y teniendo el ingeniero Bredeciano que nos había hecho un desarrollo de todo lo que era la obra que necesitaba General Dessa, donde sabemos la gran necesidad que tenían los barrios, ¿no? Sobre todo el barrio Jardín, el barrio San Bernardo, muchos barrios de la localidad que sufrían y padecían la falta de servicio, como así también el problema que tenemos en el centro de la gran cantidad de rotura de caños que hay, ¿no? Entonces, en una primera gran etapa, que fue el tema de las cisternas, sobre todo en la provincia de Córdoba, también a través de un subsidio, logramos realizar estas dos cisternas y una nueva perforación, unida a la perforación que ya estaba en el polideportivo, nos logró, de esa manera, extuplicar la cantidad de agua almacenada que tenemos, más allá de lo que teníamos en el tanque del centro, nuestro ícono local, si se quiere, unido todo este servicio ahora a este nuevo subsidio, que en un principio fue un PROMES, un crédito, en la etapa del gobierno anterior, habíamos logrado un crédito, una tasa subsidiada, con muchos años para devolver el crédito, pero bueno, después, indudablemente, todo el tema inflacionario jugó muy en contra con la empresa contratista, y bueno, no pudo más cumplir con el tema de la obra, y la verdad que los números se habían corrido mucho de la realidad que habían planteado en la licitación. A partir de eso, se siguieron con las negociaciones, un seguimiento muy importante que ha hecho el Ejecutivo en este último tiempo con el Gobierno Nacional, para poder lograr esto nuevamente, continuar con este PROMES que teníamos. Pero bueno, se fue por mucho más y se logró un subsidio, ¿no? Un subsidio que viene también de la mano de la ENOS, a través del Gobierno Nacional, en el cual nos permite arribar a estos 44 millones y fracción que vienen en este subsidio, por demás importantes, para de una vez por todas terminar con este tema del agua, donde nosotros tenemos calidad de agua, tenemos cantidad, pero nos faltaba el tránsito, y se quiere, estamos hablando que hay caños en la zona céntrica, que tienen más de 60 años, y que bueno, sabemos que lave estos sedimentos, tienen sus cosas, su tiempo, su... Bueno, y hay que ir reemplazándolo, para también pensar en esto que hablamos esta noche, ¿no? Que General Dehesa tenga factibilidad en todos sus servicios, para en un 2020, 2030, perdón, 2040, de alguna manera tengamos los servicios vitales, como son las cloacas, el agua, el gas, y demás servicios de energía, que nos permitan poder crecer en nuevos loteos y en nuevas infraestructuras, ¿no? Actualmente no hay nada de reclamos, no se registra nada en el área de reclamos. La verdad, hemos pasado un verano muy tranquilo, eso justamente se resaltó, Franco lo resaltó en la inauguración de las cisternas que tuvimos, vía online con el gobernador, en el cual el punto de partida más importante que hemos tenido con la puesta en funcionamiento de las cisternas, ha sido la falta de reclamos. Este ha sido un verano en el cual prácticamente no registra reclamos, el área de servicios públicos para llevar agua, eso es anecdótico, pero es como por ahí se decía esta noche, ¿no? Que cuando, estos son los servicios como la energía eléctrica y demás, son los servicios que realmente la gente los valora cuando les faltan. Cuando a uno le falta el agua, le falta la energía, te das cuenta que hace falta, pero cuando están, uno va, aprieta un botón, abre la canilla, sale agua, enciende la luz, y la verdad no se da cuenta. Acá dice Angélica, gran obra, felicitaciones, a ver si podemos volver acá. Pronto los medidores de agua harán posible que la población de la ciudad cuide con conciencia el recurso delante, ¿qué se sabe con respecto a eso? Es bueno, es la última y tercera etapa que tendrá todo esto, estamos convencidos que lo podemos lograr, obviamente que todo será a través de recursos, son recursos muy caros, hoy bien se le preguntaba al ingeniero que de alguna manera lo que significa, estamos hablando que por la dureza que tiene el agua también, son tecnología que está entre los 150 y 160 dólares por medidor, estamos hablando de 4.500 conexiones en la localidad, esos son números muy importantes, pero no nos tienen que hacer agachar la cabeza ni bajar los brazos, logramos tener el caudal de agua al llegar a estos barrios justamente que han tenido mucho problema, mucho problema, y que tantos gobiernos municipales han ido pasando y han tratado, desde aquella vez que gracias al arranque de la obra de cloacas con la cooperativa eléctrica, donde la zanja estaba abierta, donde al municipio le hacía mucho más fácil poner caños, Reinaldo Licio en su gestión colocó los caños, y de aquel momento siempre trabajando para lograr la interconexión. Bueno, hoy logramos eso, logramos caudal de agua, y creo que el paso obviamente es, como dice la vecina, lograr la medición, porque uno de los servicios vitales, y que sabemos que hoy acá en Deza lo tenemos, pero sabemos que en muchísimos lados del mundo y de nuestro país no gozan de este servicio, no por eso nosotros tenemos que derrochar. Sabemos también que de última hay que generarle a la familia un nivel de metros de agua que sea acorde a la vida, pero cuando eso se transforma en derroche, indudablemente que eso tiene que tener una penalidad y que se ajuste al precio, para que cada uno nos vayamos ajustando, y de alguna manera sepamos que lo que hoy tenemos, que abrimos y sale potable, en algún tiempo eso tal vez puede llegar a cambiar, esperemos que no, ¿no es cierto? Lo tengo acá para que le hable a la Ciudad General, si le diga que no es tiempo de diseñar una vereda. Sí, eso es muy bueno también, que lo resaltaron desde Obras, no diseñen una vereda, tanto los frentistas como los arquitectos. ¿A qué zona le está hablando? ¿A toda la ciudad? Sobre todo en el radiocéntrico, que es la parte que nosotros vamos a romper, el radiocéntrico y algunos barrios, por eso cualquier vereda que uno quiera realizar, llegue hacia el municipio, para no tener que romper esa vereda. Es muy bueno lo que se plantea, que de alguna manera se puede ir trabajando en conjunto con el municipio y la vereda que uno quiere tener. Eso también nos va a ayudar a poder seguir programando. Esta es una obra que si Dios quiere, y bueno, y todo nos va acompañando, y una vez que arranque, es una obra que es bastante rápida. Es muy molesta. El vecino va a tener que estar predispuesto a esto, porque sabemos que la rotura una vereda, el no poder entrar a su garaje, a lo mejor en un día. O sea, son todas cosas que van a molestar, indudablemente. Pero va a pasar muy rápido, porque un año pasa rápido. Si bien el proyecto habla de seis meses, nosotros creemos que se va a extender un poquito más, pero bueno, nos va a tener que tener paciencia el vecino, porque es una obra definitiva. Es una obra que seguramente en unos años nos vamos a olvidar que existió. Pero todos aquellos vecinos que la padecieron se van a acordar que la obra está realizada. Así que, bueno, por eso pedirles mucha paciencia a los vecinos, ¿no? El gran tema central de la noche es el agua. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Diego. El Presidente del Honorable Consejo Regulante, el Contador Gabriel Pesto.